Antes de empezar, te quiero decir que este vídeo no es un contenido de alarma. En todo caso, es una información detallada y ampliada de lo que estás escuchando estos días acerca de un potencial gran apagón. El vídeo lo he dividido en una parte informativa, otra de análisis a partir de varias entrevistas que he tenido con científicos, políticos y expertos en distribución energética. Al final, te hago una reflexión de por qué este tema surge de esta manera, sin coser las puntas, con titulares sensacionalistas y dejando de lado la parte que, de un modo posible, se requeriría realmente para que algo así sucediera. Quédate hasta el final, porque te voy a contar que el gran apagón es más un mecanismo sociológico que una realidad factible, de que, no obstante, ya hubo uno, un gran apagón, y no nos enteramos. Por eso, no te vayas, que lo que hoy te voy a contar sí que te interesa. Después de que el Ministerio de Defensa austríaco lanzara una llamada a estar preparados ante un hipotético gran apagón, que se da por hecho que ocurrirá antes de los próximos cinco años, ahora es Suiza quien ha lanzado un aviso similar a sus ciudadanos. En medio de la brutal subida de la electricidad y del gas, y a las puertas del invierno, los temores están relacionados con las dificultades del país helvético para actualizar los acuerdos comerciales y energéticos con la Unión Europea de la que dependen extraordinariamente. Al parecer, existe un documento del gobierno que se ha publicado en varios medios, suizos en este caso, en el que se alerta textualmente que un mundo sin electricidad podría tener consecuencias mucho peores que la propia pandemia. El periódico New Searcher Seitum publicó un informe del gobierno suizo en el que se avisaba de que un gran apagón o blackout se debe considerar como la peor amenaza posible para Suiza en la actualidad, peor por encima incluso de un fenómeno pandémico o de un fenómeno de corte logístico. Esta noticia ha inundado medios tradicionales como si fuera algo inminente, posible a corto plazo, sin desmenuzar, sin detallar, como es habitual. Nos han entrenado para que estas noticias las contemplemos como algo imposible, lejano, pero que es bueno que nos ocupe en nuestra atención. Pero vamos al tema. Atendiendo a quienes hablan de esta posibilidad, la pregunta sería entonces, ¿se hace acerca el gran apagón? Pues vamos a ver qué sabemos al respecto. Si volvemos a Austria, este país advierte de un posible corte de energía en toda Europa, que podría durar varios días. Debido a lo que hemos vivido y visto en los últimos 18 meses, la mayoría de nosotros ya no podemos dejar de pensar que hay cosas que, aunque parecieran salidas de una novela de ciencia ficción, bien pueden ser posibles. Yo no suelo atender a estas noticias de este tipo, a menos que pueda sujetarlas con datos, informes y análisis desde distintas fuentes. Y tras leer mucho al respecto, es un tema que me preocupa, sí, pero lo que me preocupa realmente es el motivo por el que esta información, por llamarle de algún modo, se ha situado en el centro informativo. Como este es un canal sobre economía, de cómo la tecnología afecta a la economía, de análisis sobre todos los elementos conectados en socioeconomía y sobre la política económica y tecnológica, sin duda, el potencial gran apagón es un tema a tratar. Pero verás que, tal vez, lo es, desde una perspectiva y desde un vector menos convencional. Desde un punto de vista económico, socioeconómico, energético y, si me apuras, tecnológico, este es un asunto que va tomando importancia cada vez con mayor fuerza. Desde el incremento de precios de la energía, al colapso logístico, desde las malas decisiones políticas tomadas para afrontar la crisis económica, hasta la escasa capacidad para interpretar los retos del futuro inmediato, todo va componiendo un puzzle, un rompecabezas que podría determinar, en apenas unos meses, lo que nos ocurra en los próximos años. Lo que hagan nuestros dirigentes en los próximos cinco meses va a determinar lo que suceda en los próximos quince años. Por eso, desestimando todo eso y centrando en un cataclismo posible, tenemos a la opinión pública en un escenario menos crítico y más cloroformizado. Recuerda que el cloroformo es el desayuno ideal que deberíamos tomarnos todos según nuestros gobernantes, relaja mucho y genera pocos problemas. Y por eso, las declaraciones de la ministra de Defensa austriaca toman mucha relevancia. Claudia Tanner, que es como se llama, aseguró que, tras haber supervisado unas maniobras militares que ahora sabe que existen, unas altas probabilidades de un apagón eléctrico que afecte a todo tipo de servicios como computadoras, teléfonos, teléfonos móviles, electricidad en los hogares, en las empresas... y todo eso en menos de cinco años. Esta señora dijo que el apagón no solo se produciría en Austria, sino que se extendería por toda Europa y que significaría el mayor desastre social, político y económico para cualquiera que pertenezca a las generaciones en edad de trabajar. Dicho así, es para ponerse en alerta, lo reconozco. Dejar todo lo que estés haciendo, abandonar la lectura de cualquier libro, apagar este vídeo y ponerse a buscar víveres, por si acaso, parece lo ideal. Y es que esta tal Claudia Tanner aseguró ante periodistas, no se sabe muy bien a quién le soltó todo esto, pero se ha convertido en la versión oficial, que la pregunta no era si iba a haber un apagón, sino que la pregunta era cuándo iba a ser ese apagón. También aseguran que dijo que el peligro está siendo subestimado por todo el mundo cuando las consecuencias serán catastróficas. Textualmente, se ha dicho así en todos los informativos, abriendo con titulares y llenando medios de todo tipo. ¿Y por qué Austria y no otro país? Primero, porque Austria tiene una realidad energética dependiente. Hasta ahí podría ser lógico que se preocupen. Pero también porque Austria es un país ideal para ponerlo de ejemplo y hacernos pensar que si Austria está preocupada, cómo puede ser que nosotros no. Austria tiene un PIB per cápita de 42.000 euros. España de poco más de 23.000. Austria es un país con apenas 9 millones de habitantes y un PIB de 379.000 millones de euros. España tiene 5 veces más habitantes, pero un PIB que no llega a ser 3 veces superior. Austria es un país muy serio en sus relaciones, sus acuerdos y en sus modelos socioeconómicos. La famosa mochila austriaca, de la que te he hablado alguna vez, es un ejemplo de sostenibilidad laboral y social. Por eso Austria es ideal, como ejemplo, ante cualquier cosa. Antes de seguir, déjame recordarte que si no estás suscrito, te animo a hacerlo. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos en este espacio de análisis. Y si te parece interesante, no dejes de compartir este enlace de este vídeo en tus redes. En los grupos de WhatsApp de los papás y mamás del cole también iría muy bien. Dale a la campanilla para enterarte rápido de los nuevos contenidos y comenta para que vayamos viendo todos la temperatura de la opinión de los miles de personas que seguís ya este canal. Pero volviendo al asunto del apagón y el motivo por el que ahora es noticia, incluso antes de que haya indicios de qué suceda, resulta que para concienciar a la población, el gobierno austríaco ha decidido poner en marcha una campaña que se desarrollará durante todo el mes de octubre y noviembre. No solo estará presente en los medios de comunicación, sino que también se han distribuido miles de carteles en todas las ciudades austríacas. El lema principal de la campaña es qué hacer cuando todo se detenga, explicando a la población sobre qué medidas tomar cuando se produzca ese gran apagón. Lo dan por hecho. Las autoridades aconsejan comprar comida suficiente para varios días, tener combustible, velas, pilas y agua potable en abundancia. Otra medida eficaz será, dicen, acordar un punto de encuentro con familiares y amigos e intentar colaborar al máximo con los vecinos. Los austríacos se sorprenden de que cada día que pasa pulvericen un nuevo récord histórico en el precio de la electricidad. El de ellos está ya por los 113 o 115 euros megavatio hora. Una ganga comparado con nosotros. Pero la pobreza energética pasa a segundo plano si tienes el apagón amenazándote. Todos pidiendo a nuestras eléctricas que no nos dejen sin luz, que casi da igual lo que cueste, que si otros están muy mal, casi es normal que se pague mucho a cambio de no quedarte a oscuras. El debate ahora es si pagamos mucho por un servicio inevitable, pero imagina que el debate pase a un escenario deseado por los que te cobran la luz y sus impuestos. Luz cara sí, o luz barata y apagón. ¿Qué quieres? Aquí es cuando aparece la famosa ventana de Overton. Los temas propuestos en las tertulias televisivas son los que son y son indicativo de lo que se quiere colocar en esa ventana. Te enlazo un vídeo sobre cómo se manipula a la opinión pública con esta técnica. Recuerda que la ventana de Overton es una teoría sociológica, algunos dicen política, que representa el número de debates o temas de interés aceptables por el público. Como si de una ventana estrecha se tratara en la que no caben todos los temas posibles, se proponen desde los medios o gobiernos los que interesan, que se traten y que se tapen otros. Ocupando toda la ventana con una crisis sanitaria, un tema de violencia social, unos botellones y un asunto de corrupción política no queda espacio para una crisis económica evidente. Si notas que va a caber porque se cae algún tema, pues le metes el gran apagón y así vamos cubiertos. Un buen tazón de anestesia para desayunar y para todos. Seguimos. Este apagón puede hacer que los semáforos, cajeros automáticos, teléfonos o internet dejen de funcionar para la población en general. Este no sería un caso aislado, ya ocurrió, por ejemplo, en Quebec en 1989. Y poner ejemplos de sucesos que ocurrieron es muy bueno para justificar la preocupación. De hecho, si te fijas bien, de momento nadie explica el motivo por el que podría pasar todo esto. Eso es como lo más curioso. Las autoridades austríacas o suizas no han confirmado una causa específica, pero insinúan que podría deberse a fallos técnicos, mal funcionamiento del sistema o sobrecargas debido a picos de demanda. Algo que lleva sucediendo, por cierto, desde hace mucho y que, como mucho, genera apagones intermedios que el propio sistema corrige de un modo bastante rápido. Además, hay algo que funciona muy bien para esto de la ventana de Overton. La capacidad objetiva que tenga un país en acertar cosas inverosímiles. Resulta que, si aciertan, estos de Austria no sería la primera vez que su ejército lo logra en una predicción. En 2017 ya hablaron de una posible pandemia que paralizaría al mundo en la próxima década. Nadie les hizo caso, pero acertaron. Por lo menos a priori. Si buscas información sobre una potencial crisis sanitaria en esta década encontrarás múltiples documentos de sociedades epidemiológicas, médicas y gubernamentales alertando de algo así, sobre todo después del primer SARS. Tampoco en eso son únicos. No digo que no se les tenga que escuchar, ni mucho menos, pero como ciudadanos críticos debemos analizar lo que nos cuentan y descubrir por qué nos lo cuentan ahora y no antes o después. Es lógico, repito, que Austria y Suiza se preocupen. Su capacidad y potencia eléctrica depende del resto de Europa. España tiene una potencia de más de 105 gigavatios día y nunca, nunca ha superado una demanda por encima de los 50 gigavatios día. Ni en la tormenta filomena. Es cierto que la mitad de esa potencia depende de que haga sol, viento o llueva, pero nunca hemos estado en ese riesgo al ser una isla eléctrica. Solo compramos un máximo del 10% de energía nuclear a Francia. Otra cosa sería el gas, del que ya hablaremos más adelante porque ese sí es un asunto que se va a complicar. Ese sí. Pero yo no te voy a decir si es posible el gran apagón o no. Lo siento. He hablado con expertos que me dicen que no se va a producir y científicos que me aseguran que existe un 0,1% de que nos suceda a nosotros. Pero como este canal lo que busca es que pienses con datos, te cuento que el Ministerio del Interior austríaco tiene listos protocolos para el despliegue de policías nacionales que eviten los posibles saqueos que se podrían producir durante las horas de total oscuridad. Karl Nehammer, que creo que se pronuncie así, ministro del Interior de Austria, dice que un apagón sería la mayor amenaza para un estado moderno. Es para preocuparse. Los datos son los que son y el riesgo de apagón crece debido al clima. Temperaturas muy extremas, olas de frío y calor pueden ser determinantes para un apagón a no muy medio plazo. Como te decía al principio, Suiza lo tiene claro. El gobierno ha enviado unas 30.000 cartas a empresas con instrucciones para reducir su consumo energético en caso de escasez dentro de un plan que también pediría el ahorro a la población y que contempla incluso el apagado de instalaciones como escaleras mecánicas, telesillas, etc. También van a construir 2.000 centrales térmicas de gas. Ojo con esto. Incluso varios expertos suizos reclaman una nueva central nuclear en el país. Aquí hay una clave. Se lo toman en serio. Nos lo derivan a nosotros, pero hablan de tirar para atrás su conquista energética verde. Estuve hablando ayer con un eurodiputado de Luxemburgo, amigo, vinculado a la Comisión de la Energía de la Unión y con el que trabajé en el pasado cuando participé en uno de los programas de la Unión Europea vinculado al Seven Growth Program hace ya bastante tiempo. Le comenté acerca de este tema y el hombre, una persona que no tengo por excesivamente tranquila, es un poco así, me aseguró que esto no es algo a contemplar, que nunca ha pasado nada así y ni hemos estado cerca de que sucediera. No obstante, me dio varios datos para pensar sobre cuando el frío provocó un aumento de la demanda de la energía en Europa Occidental el 8 de enero pasado, la red eléctrica, me dijo, del continente estuvo a punto de sufrir un gran apagón masivo por el problema del diseño energético europeo. Resulta que la red europea, que generalmente está conectada desde Lisboa hasta Estambul, ese día se dividió en dos para que las regiones noroeste y sureste lograsen mantener la misma frecuencia que el resto del continente. Pero un problema se originó en Croacia y provocó que un equivalente a 200.000 casas perdieran tensión eléctrica en varias partes de Europa. En concreto, el suministro a los emplazamientos industriales se redujo casi totalmente en algunas partes de Francia y de Italia. Me explicó también que, si bien este evento no se relacionó con un aumento de la energía renovable, a medida que Europa reemplaza las grandes centrales nucleares y de carbón con miles de unidades eólicas y solares menos potentes, incidentes como este se volverán cada vez más frecuentes. Me dijo que ese es el problema. No el gran apagón, sino la baja de calidad del sistema por ser incapaz de mantener la potencia equilibrada. Y de eso no te hablarán porque va en contra de lo verde. Ya sabemos que lo que es verde sale caro y lo que no nos explican, y todavía no sabíamos, es que además de caro va a ser de pésima calidad. De eso va esto. Los titulares serán que un apagón general que podría durar incluso más de una semana, imagino una semana sin luz, sin gas, sin agua, puesto que depende de la presión del gas, sin semáforos, sin internet, sin teléfono, sin tele, sin youtube... Los titulares seguirán insistiendo, mientras sea necesario rellenar la ventana de Overton, que el gran apagón es algo que puede ocurrir incluso en países con altos estándares de seguridad de la red eléctrica. Lo cierto es que, si se produce este asunto, no tendrá nada que ver con la calidad de las redes eléctricas de cada país, pues las redes de transmisión deben permanecer a una frecuencia de 50 hercios para funcionar sin problemas y cualquier desviación puede dañar el equipo que está conectado. Si los cambios de frecuencia no se reducen en varios minutos, pues causaría daños en toda la red europea de alto voltaje, lo que efectivamente provocaría apagones para millones de personas. Eso es cierto, y de ahí que este asunto sea muy atractivo para incorporarlo al debate público. Desvía el tema de la factura, justificándola, y desvía temas socioeconómicos, aumenta el número de pobres y culpabiliza a un agente abstracto del problema suspendido sobre nuestras cabezas. Por si fuera poco, el problema no se limita a Europa. El problema está localizado en casi toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá e incluso en Australia. Por ejemplo, en Australia tuvo un apagón en 2016 que le cortó el suministro a casi un millón de hogares. Ahora estos están desarrollando un modelo de almacenamiento con una megabatería que, vaya, qué casualidad, encarece la factura, pero justificadamente. Por eso creo que el gran apagón no es el tema. El tema es la reducción de la calidad del servicio y el incremento de los precios. El problema no lo plantea la generación de electricidad verde directamente, sino la reducción de la capacidad convencional al incorporar solo energías limpias, abandonando demasiado rápido las otras, o por cuestiones ideológicas, eliminando también la energía nuclear. El resultado es una brecha en la generación segura de energía y en el equilibrio de la red que nos va a complicar y encarecer la vida, sí o sí. Y recuerda que mientras te cuentan que la reforma laboral hay que derogarla, o que tienes garantizada una subida de las pensiones, a la vez que descubres cómo un exguardia civil tiene problemas matrimoniales, tu foco no va a lo importante, no va a lo que se nos viene, a la falta de perspectivas profesionales de millones de jóvenes, de familias sin futuro, de incremento de impuestos y de cómo un país pierde el tren del futuro. Por eso, si por un casual el guardia civil deja de tener un problema matrimonial, la reforma laboral se deroga rápidamente o la subida de pensiones se materializa sin problemas, toca incluir algo más y que justifique el calambrazo eléctrico. Nos dirán que Europa se acerca a un apagón inmenso. Pero te voy a decir algo más, porque uno de los expertos que he consultado, este trabajó en el Consejo de Seguridad Nuclear, me dijo ayer que las turbinas giratorias de las plantas térmicas conectadas a la red crean una energía cinética, llamada inercia, que ayuda a mantener la red en la frecuencia correcta. Pues este giro no puede ser creado por turbinas eólicas o paneles solares y los legisladores deberían encontrar formas para incentivar otras formas de almacenamiento de energía o producción flexible. Porque si no lo hacen pronto, entonces sí que desmantelando lo nuclear, por ejemplo, el problema del apagón podría ser factible. O sea que está en sus manos esta historia. Seguramente se está sobreactuando, ya que Austria o Suiza tienen una dependencia mayor que la nuestra a esa red europea. Posiblemente los expertos están contemplando todos los escenarios posibles y que lo que he comentado en este vídeo es únicamente una hipótesis más. Poco probable, pero que según como vaya la cosa, pues podría ser. Otra cosa es que interese preocuparse de lo que no tiene culpable aparente. La terrible realidad que supone, por ejemplo, una erupción volcánica no tiene responsables y es ideal mantener el foco informativo totalmente ahí porque no erosiona a nadie. Lo mismo con esto. Si sucede un gran apagón, sí tendría culpables. Por supuesto que los tendría, pero mientras te digo que es posible y que debes prepararte, el culpable de no atender a esos avisos eres tú. Lo dicho, que voy a comprarme velas. Hasta luego.